Cátense un zapateado, dice Mirato un poquito acá Un zapateado, dice Viva Dios que lo primero, dijo la oficialidad Viva Dios que lo primero, dijo la oficialidad Fuera el príncipe franquero, que viva la libertad Fuera el príncipe franquero, que viva la libertad Bonito San Juan Huerta, cuando la luna salió Bonito San Juan Huerta, cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos, cuando antes de estar listo Se oyeron los cañonazos, y hasta la tierra tembló Bonito San Juan Huerta, cuando la luna salió 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 Comienzoprecho tu Burger King, porque pinzボ